¿Cómo están mis corazones bellos? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues, primero que nada, gracias por todos sus mensajitos lindos, por sus palabras tan hermosas, que gusta el conectar, que gusta el concidir. El día de hoy se traté, bueno, estoy tratando de hacer videos diferentes, esta vez solamente van a ser con las cartas, pero antes voy a dar unos avisos. Si tú quieres una lectura gratuita, puedes participar en un concurso que quien esté en contacto más conmigo en redes sociales, participando más, posteándome tu día a día. Me puedes escribir en las historias, compartirme las canciones que estás escuchando, tomándote un café, tomándote una selfie, compártela. Yo al final del mes voy a decir quiénes son los ganadores. Gracias a todos también. Si tú te acabas de abonar a la cuenta arroba sin nivel en Tik Tok, te comento que nada más tengo una cuenta que es arroba sin nivel. Mucho cuidado porque están usurpando mi imagen, están usando mi imagen y están poniendo un número de Nueva York y esto lo estoy tomando muy serio. Y voy a ir con las autoridades y estoy ya viendo con abogados porque no se puede estar ultrajando mi imagen y abusando de las personas. Así que si tú estás viendo este video y ves mi imagen en otras cuentas que no está arroba sin nivel con mi número de Canadá, que es el número que pongo en la pantalla, estás siendo abusado, estás siendo engañado. Están poniendo un número que es de Nueva York con mi imagen. Así que bueno, yo ya estoy viendo con abogados cómo voy a manejar esta situación porque están yendo demasiado lejos. Ya hay un montón de cuentas en Kauai, en Tik Tok y demás. Así que yo no tengo asistentes, yo no tengo cabinete, yo no tengo a nadie que esté trabajando conmigo. Soy la única persona que trabaja en este canal. Así que mucho cuidado, señores. Así que bueno, pues ahí está la información y vamos a iniciar con esta lectura, mandándote luz, mandándote buena vibra y siempre escucha tu corazón, siempre escucha tu corazón. Vamos a empezar con esta sesión. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. No estoy segura si voy a utilizar estas o las del Día de Muertos porque ya ya se siente como esa energía de Halloween, pero vamos a utilizar estas que son de Benicio del Toro, este director de cine Tapatío de Guadalajara, que ha sido multipremiado, muy, muy triunfante, muy exitoso. Y bueno, también quiero agradecer a mi amiga Carmen de Vegas, que me mandó este mazo de cartas de Lenormand hermoso. No sé de qué. Y mira, precisamente en Nueva York, precisamente en Nueva York. Muchas gracias. Me mandó unos zapatos maravillosos. Ella me manda. Ya tengo toda la zapatería acá en Canadá. Gracias por todos los zapatos bonitos, tan linda que me mandas y todos los regalitos. Gracias, Carmen. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Te recuerdo que estas lecturas son generales, pero siempre va a haber un mensaje para ti si no resuena contigo. Ok, vamos a empezar. Ok, 10 de copas. La carta, wow, 2 de copas y la carta del 7 de copas. Bueno, aquí me están diciendo las cartas. Estoy viendo a alguien muy, pero muy enamorado de ti, cariño. Alguien muy enamorado de ti. Alguien que tú te has sentido en su momento como que eras una opción o que te sentiste en su momento que como que no te hacía caso o que te estaba ignorando o que no te prestaba la atención que tú querías o que no te demostraba el amor como tú querías. O que te sentiste como que eras la última en sus decisiones o el último en sus decisiones. Siento que esta persona en este momento quiere confesarte. Esta persona va a hablar a través de mí y te va a decir sus sentimientos. En este momento, esta persona yo le estoy sintiendo que está pensando en ti. Siento que cuando se conecta contigo es como si tu alma fuera su reflejo, tus ojos fuera su reflejo. Esta persona no sé por qué me dice tanto tu mirada. Esta persona cuando no está contigo es como si le faltara el aire para vivir. Siento que esta persona en este momento la siento muy vulnerable. Está como con sus sentimientos a flor de piel y te quiere decir lo mucho que le importas. Fíjate en un momento tú te llegaste a sentir que esta persona era quizás de alguna manera que no te ponía dentro de sus prioridades. Pero ahora esta persona me dice por qué me está ignorando, por qué no me está poniendo atención. Yo no sé qué estás haciendo en este momento que esta persona se siente se siente ignorada. Se siente se siente como como yo te quiero buscar. Quiero quiero simplemente volver a ti. Te extraño. Te pienso. Estoy sintiéndote. Te extraño. Fíjate, me dice, no sé qué somos, pero no dejemos de serlo. Solo tú conociste mi lado amoroso. Me duele que nos distanciemos. Tengo muchas ganas. Tengo ganas locas, locas de tenerte. Aunque tú seas lo prohibido, aunque tú no estés ahí, aunque tú estés ajena, aunque estés ajeno, aunque tú no estés conmigo, yo voy a ser lo que fuese. Voy a ser lo que sea con tal de que estemos juntos. Dentro de mí, quiero decirte que estoy teniendo una lucha interna, pero lo que sé y lo que tengo claro es que yo te quiero a ti. Sé que te he demostrado una cosa muy diferente a lo que siento, a lo que soy. Tengo muchas ganas de estar contigo. Me ha dolido este distanciamiento. Sé que me he mostrado como que no me importa. He mentido, no he sido sincero, no he sido sincera, pero al final lo que estoy haciendo es protegerme. Quiero decirte que me causa mucho dolor el no tenerte cerca. Quiero decirte que me causa mucho dolor mis arrepentimientos. Me arrepiento de haberte tratado como te traté. Ahora, no sé por qué me dice eres ajena. Es como si o eres ajeno. Ahora es como si tú estuvieses con alguien o te viera como que estás distante. Es como si tú estuvieras lejos, corazón. Fíjate, esta persona siento que ya pasó por su noche oscura del alma, no una. Varias veces ha pasado por su noche oscura del alma. Siento que esta persona no deja de pensar en ti. Te extraña. Aunque digo, fíjate, aunque nunca te dije que te amo, que no te diga que te quiero. Quiero decirte que tú llenas todo lo que lo que lo que eres. Me llenas. Me muchas veces me mostré indiferente contigo. Pero en este momento lo que te quiero decir es que. Aunque no me esté portando congruente. Mi pensamiento, mi sentimiento está hacia contigo. Muchas personas me preguntan qué es lo que yo siento. Qué es lo que está pasando por mi mente. Y quiero decirte que ya estoy cerrando ciclos en mi vida. Estoy preparando todo por estar contigo. Estoy tratando de hacer todo lo posible y todo. Todo con tal de estar cerca de ti. Y quiero decirte que si en su momento te dije que no quería nada serio o que yo preferí estar con otras personas o que yo estuve actuando de una manera. Quiero decirte que te elijo a ti. Yo te elijo a ti. Con la carta del 10 de Pentáculo siento mucho que esta persona te ve como alguien familiar. Te ve como alguien que eres muy importante. Y no me deja decir yo te debo mucho. Yo no sé qué haya pasado entre ustedes que esta persona me dice yo tengo una deuda muy grande contigo y yo voy a cumplir lo que te prometí. Aquí yo siento una promesa. Siento también aquí a alguien que le preguntan qué tienes, qué te pasa, qué te sucede. Lo veo jeroso, la veo jerosa, la veo lleno de dolor, la veo como con sufrimiento. Y siento como que me repite mucho es que tú eras tan tierna, tú eras tan amorosa y tú solamente me esperabas y tú solamente me abrazabas y eras tan paciente. Y yo te miraba y siempre, fíjate, es como si tú, esta persona te llegase a preguntar muchas veces a ti, ¿estás bien? Y tú, sí, estoy bien, estoy bien, con una sonrisa forzada. Y ahora la persona que está con una sonrisa forzada es esta persona. No me deja decir yo sé que te engañé, yo sé que no fui honesta, yo sé que no fui honesto. Fíjate, la veo o lo veo a él con una mirada perdida, corazón. Con la reina de bastos, esta persona te está viendo como si te valorase. Es como si tú hubieras cortado la energía que tú le dabas a esta persona y esta persona esté como con esa ansiedad, como ya no me está dando esta energía a ella, ya no me está dando esta energía a él, yo ya no la veo que me pone atención. Es como si hubieras cortado completamente, aquí yo veo un contacto cero o bien un cambio de actitud. Esta persona yo la siento que en este momento, diez de bastos, hay varias personas enojadas con ella o con él porque está cambiando su camino. Siento que esta persona está poniendo límites, así como te puso a ti límites, ahora esta persona está poniendo límites a otras personas que antes no daba. Siento que con la carta de la fuerza, siento una energía de alguien muy orgulloso que en su momento se la aguantó, se quedó callado o no decía cosas y ahora, ahora dice, ahora sí voy a ser, ahora sí me voy a mover, ahora voy a actuar, tengo la decisión, voy a tomar la decisión porque te quiero, me gustas, te extraño. Quiero decirte cara a cara lo que nunca te dije, me estoy muriendo por dentro. Fíjate, me viene la canción de Lástima que seas ajena de Vicente Fernández y una canción súper viejita, la de Fuego de noche, nieve de día. Es como si esta persona también hubiera sido bien inestable contigo, dos días bien, un día mal, un día platicando súper padre y otro día platicando como si no hubiera pasado, como que no te conozco. Siento mucha esa energía, corazón, seis de copas y cierro la sesión con un tres de bastos. Tú tienes un éxito con esta persona, corazón. Siento que mucha gente te llegó a decir, sabes que ya olvídala, ya olvídala. O yo, hoy nada que ver ahora como que el universo va a hacer que todo mundo mire lo que te dijeron que no. Va a ser un sí rotundo y tú vas a tomar la decisión. Yo sí te puedo decir que mucha gente mira la reconciliación. Mucha gente no va a querer reconciliarse, va a querer nada más como que cerrar un ciclo aquí. Pero esta persona yo la veo que quiere una reconciliación. Alguien de tu pasado viene y te pide reconciliarse. Puede ser que todavía tú hables con esta persona, pero la siento como si fuera otra versión de ese ser humano que tú tanto amaste, tanto quisiste, corazón, ok. Siento mucho esa energía, corazón. Una energía como del querer retomar algo. Fíjate, y cierro la lectura con unas afirmaciones. Mira, primero, te recomiendo mucho el autor Joseph Murphy, que es un excelente autor que también habla de todo lo que son las energías. Cierro la lectura también con una energía como de alguien que se siente ahora ignorado por ti. Y esta frase que te quiero hacer pensar con esta frase. Si te pudieras comer tus propias palabras, tu alma sería nutrida o envenenada. ¿Cuáles son los diálogos internos? ¿Es que está siendo positiva o está siendo negativo? Ok. Y cierro también con estas afirmaciones que quiero que te conectes conmigo y repites. Yo soy manifestando. Yo vibro en abundancia, gratitud y amor. Yo soy parte de la conciencia infinita. Yo soy expansión. Yo creo mi realidad. Yo soy energía en forma física. Yo confío en el proceso de las leyes del universo. Y con eso me voy, corazón. Y también para cerrar, ¿ok? Si tú haces una cita conmigo, yo te debo de mandar un audio con tu nombre y hacer un diálogo conmigo, ¿ok? Así que, ojo, si tú haces una cita, si no haces un diálogo conmigo por medio de audio, es que no soy yo, ¿ok? Así yo me respaldo y te protejo y te mando mucha luz. Te quiero, te amo, te bendigo. Cuídate, corazón. Gracias.